A ver, para empezar, ¿cómo es que me entiendes si no tienes oídos? ¿Eh? ¿Eh? A ver, dime. Mano, pues no se me ocurre cómo pasar el tiempo. Mano, ven para acá. Ven, ven. Ayúdame, ayúdame a pensar, Mano. Ok. Mano, ahora voy a tener una idea. ¿Sí? ¿Me ayudas también? ¿Sí? ¿Tengo una idea? Pero me acuerdo de ti y se borran mi sonrisa. ¿Eh? ¿Qué tal? Mano. Manuela. O cómo prefieres que te llame. ¡Eh tú! La mano que me hace en la cuna. ¡Eh tú! Tío de dos. ¡Compañito! Mano, ahí viene. ¿Lista? ¡Eh! ¡Guardia! ¡Eh! ¡Ay, Mano! La chocaría contigo, en serio, pero soy solo una cabeza. ¡Ay, oye! ¡No! ¡Eso no es chocarla! ¡Oh! ¡Me dolió! ¡Ay! Bueno, no me vas a hacer caso. ¿Qué, Manona? No, de veras, o sea, porque estás muy grande. ¡Ay, Mano! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué tonta! ¡Ja, manona! ¡Hasta la próxima! Gracias.